despierta ostia jajajaja que onda en serio jorge venga me lo llevo me cago en la ostia ponte la ropa amigo joder hasta luego joder vaya miradita que me pega este hey muy buenas todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal soy emilio787 y aqui estamos de nuevo con Red Dead Redemption 2 y bueno pues ya empezamos a ir conociendo un poquito mas a la banda en si y bueno no es que se caracterice por por pasar desapercibida empezamos el capitulo 2 tios tias y bueno espero que lo disfrutéis como lo estoy disfrutando yo hoy va a ser pues un día bastante movido ya lo vais a poder comprobar y bueno para empezar vamos a leer el diario de Arthur Morgan me salimos de la montaña y volvimos al norte a un país muy bonito llamado The Heartlands no han estado tan lejos muchos años Dutch parece un poco mejor en serio jorge en serio jorge en serio jorge algo como que bien hecho vale tios pues creo que ya estamos en el modo libre ahora si mantén pulso de freno para ver los detalles campamento hay compendio actualizado el campamento de la banda aparece como vale como un campamento en el mapa vale lleva animales a Pearson como suministros para el campamento puede aprovechar la carne para usarla como alimento y las pieles para crear zurrones con mayor capacidad vale vale vamos a darle a F1 a ver que pasa bueno un momento a ver si Dutch me quiere decir algo este quiere que vaya a hacer alguna posita de provecho vale vale esto no no se donde le he dado tios le he dado a la B creo vale vale vamos a hablar con esta muchacha a ver que Pearson preparara un guiso en el fuego cada día puede servirte del caldero en vale pues vamos a vamos a comernos algo tios porque la verdad es que a ver donde podemos ver los stats aquí aquí podemos comer vale cuenco de guiso coger vale dale caña dale caña Arthur está calentito hey que pasa Abigail coño esto que le pasa tios está lo tienen atado en serio en serio tiene que pasar unos días para poder coger otro cuenco hostia te lo tienes que comer tu cuchara a cuchara no me jodas que bueno tios hostia no me jodas no me jodas no me jodas mrs mrs vale perfecto bueno si es que parece que estemos en un bosque de verdad que guapo ahora mismo estoy un poco perdido vale no se si si hacer alguna misioncita este es el hijo de John Marston si no si no que pasa chaval eh pasa me seas antipático ahhh vale donde esta Jose ahhh aquí esta John que pasa John como llevas la cicatriz tío esta recuperandose vale pues vamos a vamos a me apetece cazar me apetece cazar ahora mismo la verdad no os voy a mentir me apetece cazar y donde esta mi caballo vamos a ver donde esta mi caballo ostia una guitarrita de donde se escucha esa música esto que es de donde se escucha la música tios eeeeh se ha querido chaval es un viciosillo eh es un viciosillo del peligro bueno pues nada te dejo ahí con tus malos pensamientos y nada espero que te vaya bien Maika vale vamos a vamos a ver a Jose 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 que pasa chaval no te vaya hola ah esta quiere hablar conmigo pues claro que si guapi que tal Molly no me respondes vale 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 tranquila me voy uy que caras de deseo que me ha puesto a ver de que estes hablando tios vamos a ver hee hee he hee 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 good lad how about you you bitchin pieces nothing that exciting not yet at least ¿Dónde vas, José? Hasta luego Joder, vaya miradita que me pega este ¿Vale? Hasta luego ¿Y tú qué? ¿Qué tal? Madre mía, esta gente está musosa Esta gente está musosa Vamos a ir a por el caballo Y supongo que tenemos las armas ahí, ¿no? Vamos a mirarlo Vale Alimentar, analizar Guiar, acariciar Vamos a acariciarlo Buen chico Buen chico Vamos a darle un poquito de comer ¿Qué le está dando? ¿Puedo verlo? La de comer al caballo hará que se restablezcan sus núcleos Vale Analizar Vamos a analizarlo, a ver qué pasa Analizar ¿Qué le hace? Mostrar información Vale Velocidad Vale Supongo que podremos ir subiendo los Las habilidades del caballo ¡Cuño, una gallina! ¡Qué bueno! Te vayas, joder Vale, vamos a mirar un momento el inventario del caballo A ver Esto era inventario del caballo Era la A, B Pero a ver Inventario del caballo ¿Por qué la B, tíos? Todo eso es lo que le he ido metiendo yo O lo que ya llevaba yo encima Es que no, no No queda claro Bueno, pues nada Yo pensaba que era el tabulador Vale Atuendos, pistolero Atuendo personalizado Vale Esto nos... Vale, el sombrero Aquí lo tenemos también Perfecto Vale Pues vamos a ir a ver A ver qué pasa con esto Eh, era aquí, ¿no? Vale, es aquí, sí Es Uncle ¡Desperta, hostia! Estaba pensando Este es el hombre que yo decía ¿Cómo le gusta mandar a Alphorelli? ¿Puedes irnos también? ¿Qué? ¿Dónde tienes el plan? Nada Vamos a encontrar algo para que ustedes dos lo hacen Lo siempre lo hacemos Estamos cansados de nuestras minas Se han cootado aquí por dos meses Karen está listo de matar a Grimshaw ¿Puedo que te espere a Grimshaw? ¿Puedo que te espere a Grimshaw? ¿Qué ha sucedido a ti, Arthur? Tres jóvenes y saludables Quieren que te deshacen Y te preocupes de las chicas ¡Vamos! Vale Vale, tú me has dado ¡Vamos! 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 ¡No se pone de contento a la chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos! 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 Vale Eh... Vale Me marcan el mapa ¡Perfecto! Esto ya empieza a ir más rápido Si veis como era lo del peso Supongo que cada diligencia Pues tendrá un... ¡Vamos a girar aquí! ¡Uy! ¡Venga va! ¡Una cancioncita! Están zumbados tío ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se la ha roto! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Venga va a ayudarlo va! ¡Venga! ¡Te voy a ayudar! ¡Te voy a ayudar porque mira! ¡Por supuesto! ¡Ese bigote me hace ayudarte tío! ¡Eeeh! 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 ¡Por supuesto! ¡Vale! ¡Vamos a ver si lo puedo! ¡Vale! ¡Esto supongo que era! ¡Aquí! ¡Vamos a ver si lo consigo capturar! ¡Vamos a ver si lo puedo capturar tíos! ¡A ver si llego eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Sí señor! ¡A ver cómo era para! ¿Cómo era tío? ¡Para! ¡Para tranquilizarlo! ¡Vale! ¡No sé si! ¡Había una manera para tranquilizarlo! ¡Me parece que era la G! ¿No? ¡Pero como que no me ha funcionado muy bien eh! ¡Aquí lo tiene caballero! ¡Aquí tiene su caballo! ¡Aquí! ¡Aquí lo tienes! ¡Eso es un señor señor! ¡Un señor señor! ¡No! ¡No realmente! ¡Esto estaba intentando impresionar a las mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Hay que ser un caballero! ¡Vamos chicas! ¡Vamos para la ciudad! ¡Estás convirtiendo en un hada madrina me dices! ¿Sabes? ¡Claro que sí hombre! ¡A estas mujeres les gusta! ¡Hombres caballeros! ¡Hombres caballeros! ¡Hombres caballeros! ¡Hombres caballeros! ¡Bueno Arthur! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Pero honestamente! ¿Tienes que no hubieras estado aquí? ¡Estoy orgulloso de que hubiera robado! ¡Bueno! ¡Hombres caballeros! ¡Ja, ja, ja! ¡Que quede clarinete eh! ¡Bueno a ver que hay por aquí! ¡Tren ya ha pasado! ¡A ver si se nos va a cruzar algo por aquí! ¡Hostia! ¡Como mola la población eh! ¡Tienes vida que te cagas! ¡Vamos por aquí! ¿Que le ha dicho? ¡Es que no me he enterado! ¡Un perro! ¡Es que quiero ir leyendo y no me doy cuenta de los detalles del pueblo tíos! ¡Aquí mostrando aquí al... Mostrando al pueblo una visita turística eh! ¿Os gustan las visitas turísticas? Esto gira que nos chocamos Vale ahí una tienda de armas por lo que puedo ver ¡Drogas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El sheriff! ¡Eh! ¡Bájase arma! ¡Bájase arma! Que si no lo vamos a tener ¡La vamos a tener! A ver, a ver que travesura quiero hacer estas La velocidad del... Vale Parcamos ahí ¿Te gusta apartar, caballero? ¿Pueden moverse? Un poco Gracias Venga Abajo ¡Eh, perrillo! Comprar bebida, lo primero Correcto Vosotras... Ustedes, señoritas, son de las de mi... De mi calle Ah, que nosotros no vamos a la taberna, uncle Mi parásito favorito Grandes frases, tíos Vale, pues entré en la primera taberna, creo Venga, vamos Hola, buenos días Como veis, va a empezar Así pasamos el... Es que no sabía que iba a comprar bebida, tío Si es que no falla Ah, vale Para comprar un objeto Para comprar objetos También puedes hablar con el tendero Y examinar el catalogo de la tierna Perfecto Mmm... ¿Esto qué es? ¿Maíz dulce en lata? ¿Unos melocotroncitos? Mmm... No sé Es que... El pan... A ver... Hostia, 40 dólares Pero cuánto... Pero si tenemos 40 dólares, tíos ¿Cómo me vas a comprar eso? Comprar esto... Café molido Mira Vale Vale Vale, pues... Sí, vamos a comprar esto Venga Café molido Vale Ahora aquí se tiene que pagar Vale, vale Reúnete fuera Vale Traguito Pasamos traguito, tío A tu salud Esa está... Madre mía Y ya en contra pareja Y todo Madre mía Con la papaya En casa de unos ricos Madre mía Interesante Maribet Maribet Me gusta tu forma de ser, tía Tía avispada Esas están por lo que están Esas están por lo que están Sí Tranquilizar la situación Chaval Te pasa ahí ¡Eh, no! ¡No, no! Déjala en paz o te reviento Tienes averiguarlo, chaval He sacado la pipa ahí Sin querer, tíos Y le he podido liar muchísimo A ver Deja de meterte en líos ¿Vale? Chili Y deja de meterte en líos A ver Ahora Karen está en el hotel Madre mía Ya verás Que esta Si no está igual Estará incluso hasta peor Bueno Por aquí no es No me mires con esa cara, tío ¿Qué te pasa, tí? Madre mía Aquí la gente Te mira con una cara Hola, ¿qué tal? No Más bien Vale La segunda, ve Pues vamos para arriba No, no, tú tranquilo Tranquilo Eh, segunda, ve Vale, supongo que será aquí, ¿no? Esta es la segunda planta ya De toda la vida Está primero El primero Y después la segunda El segundo A ver Eh ¿Qué está pasando ahí? Me cago en la hostia Ponte la ropa, amigo ¿Pagado? ¿Qué has pagado? ¿Qué has pagado? ¿Pero cómo es esto? ¿Qué has pagado? Me cago en la hostia Es que Vaya 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 grupito tenemos, ¿eh? Madre mía A ver Podemos intentar Ganarnos la vida De alguna forma Un poquito más Yo qué sé Más calmada Joder Qué tensión Vale, caballero Pues nada Nos vemos Vámonos de aquí Uncle Porque, madre mía Estas mujeres La están liando a pardísima Vámonos de aquí Otro Ya estamos Esto no me gusta Vale, vale Vamos a por él Vamos a por él, tíos Vale ¿Dónde está? Hostia, ahora no lo veo, ¿eh? Ahora no lo veo Ah, míralo Está ahí Pero, tíos ¿Por qué no corre más? ¿Pero dónde está ahora? Míralo Lo veo Lo veo Tenga usted aquí, caballero ¡Eh! ¡Eh! Que se cae Encárgate del hombre Blackwater Este es un chivato Así que lo siento mucho A ver, lo primero Vamos a hablar un poco ¿Vale? Ahora que esta es una situación Un poco cómoda ¿Qué no? Hombre A ver Estás flipando Que te voy a ayudar a subir, tío Estás flipando Lo siento mucho Vale, vale, vale Vamos a mirar si hay algún testigo Creo que no Creo que no hay nadie Pero Que no Lo siento Pero usted No me gusta Venga Hasta luego Cocodrilo Vale Soy un tío muy deshonesto Es lo que hay Este hombre Se iba a chivar De algo que no De que yo no he hecho Coño Le he dado ahí Vale Vámonos Siento mucho Pero Testigos No queremos Yo creo que he hecho bien Ey Hola ¿Dónde está? Ese cabello No tiene No tiene tu montura Tus armas y equipos Se almacenan en la montura Vale ¿Dónde puedo Devolverle el cabello Al hombre? Esto si que lo voy a hacer Tienes que registrar Los puntos de misión Que cubren la zona Para No sé qué No sé cuántos Vale Vale ¿Dónde puedo Dejar el caballo? ¿Dónde? Sí Vale No sé si Tendríamos que dejarlo Por aquí ¿Y dónde están las chicas Y el Y onkel? Era aquí ¿no? Creo que sí Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que sí Que tenemos que dejarlo aquí No lo sé Atar al caballo No No lo he atado Debes aumentar el vínculo Con un nuevo caballo Para que realice Ahora sí Ahora sí que lo ata Vale Perfecto Y aquí dentro Pues supongo que habrá algo No sé qué pasa No sé qué pasa Pero Se ve aquí la La for Hay como una misión Pero yo lo que quiero Es encontrar A onkel Y a las mujeres ¿Dónde están? Vale ¿Ya se han pirado? Vale Perfecto Vale Pues parece ser Que se han ido Este hombre No es que no No quiero robarle a este hombre El caballo Ahora mismo La verdad Vamos a ver ¿Atracar? No, no Fíjate Ahí está Vale Gracias Por la conversación Tan 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 extensa Hola Esta gente Está muy mal Esta gente Está fatal A ver Vamos a ver Este Hola ¿Le importa? Esta gente Es muy amenazante ¿No? Aquí la gente Si hay Hay cazar compresores Sabes si hay Corrado ¿Me puedes hablar Un poco más claro Tío? Joder Voy a hablar con tu colega Tío Voy a hablar con tu colega Porque es que no me hagas Joder Sacar un poco La sonrisa De vuestra cara Vamos a ver Tranquilizar Tranquilizar Venga Venga Hasta luego Uff El caballo negro Ese Me mola Que te cagas Vamos a ver Que pasa Por aquí Hostia Que pasa Javier Joder Madre mía Así te vas a comer Se vas a comer Un torrado Eh tío Hostia Toma Pues ni beso Ni puñetazo Cabezazo Hostia Pero que es esto Toma Como era para cubrirse R Toma Madre mía Toma Donde está el siguiente Deja a mi colega Que te reviento Que bueno Tío Fuera de aquí Bueno aquí viene el mister Madre mía Espalda mojada Le llama Madre mía F Venga va Fua Vaya castañazo Que te reviento Hostia 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 Venga Hostia Esto salía en el trailer Tíos Que bueno Vale Vale Vamos a ver Vale 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 Uff Ahí me ha dado bien Ahí me ha dado Pero bien Toma Madre mía Eh Eh Que le he esquivado Tío Venga Métete ahí En el estómago Barzul Eh Pero a ver Venga Métele Métele ahí Vale Eh Estate quieto Uff Vale 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 Venga Buenísima Buenísima En todos los huevacos Vamos Métele Arthur Métele Venga Métele otra Pff Venga Me ha dado enfangado Tío Venga Tele ahí Anda Que madre mía La reputación En este pueblo La tenemos Por los suelos Ya Eh A ver Si me lo pide Usted así Tranquilo Que no le doy más Madre mía Madre mía Vaya destrozo No salimos de una Que entramos en otra ¿Este quién es? Josia Con el espectáculo que estamos formando aquí Madre mía El primer pueblo que visitamos Ya estamos liando a parda Seguimos a buscar a ti Llegar No eres muy popular Se parece Ah Javier Y Charles Ellos no tienen ni un rasguño Es Mike Tyson Madre mía Mike Tyson Y el Mark Anthony Siempre Un placer Estás bien No somos muy popular En Blackwater Lleguimos mucho dinero Y el joven Sean Se parece Sean You found him Yes I have He's being held By some bounty hunters Trying to see How much money The government Will pay them I know He's in Blackwater But there's talk Of them moving Well If we step foot And we're Well Well Then we're Dead men For sure There'll be Pinkertons All over the place But If he's alive We gotta try Of course It's you They want Dutch Always Is Charles Go find out What you can Carefully Josiah Hey Javier Arthur Go get yourself Clean Go 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 I'm going down When you're ready What about me And where can I Assear Now What about you What does that mean Oh Bill Come on Ya Asseado Asseado Jajaja Didn't What about you Este caballo, eh, tíos. Me lo llevo. Uh. No me han dicho nada, eh. No me han dicho nada. Galo, parece que la resistencia del caballo se agote. Si la fuerza te más se te tirará, vale. Uh, se ve el agua, tíos. Este caballo es precioso, eh. Vamos a ver un momento del fuego ese. Vale, vamos a ver que tenemos aquí. ¿Un hombre? ¿Qué tal, caballero? Bueno, vaya modales. Eh. Baje usted ese arma, por favor. Haga usted el favor de bajar ese arma. No voy a ser que tengamos un problema. Nada. Pues, tranquilizarte, tío. Eh. Eh, tío. Eh. A ver. Pero, ¿esto qué es? Estate quieto, estate quieto, estate quieto. Vamos a registrar a este, porque, madre mía, esta forma de atacar tan gratuita. No sé yo, eh. Pero aquí en mi pueblo no se hace así. A ver, vamos a ver qué lleva. Ojo, que es un objeto valioso. Vale. No. A ver. Un momento, por favor. Vale. Aquí supongo que podemos hacer recetas. ¿Qué bueno, tío? ¿Qué bueno, tío? Venado sin sazonar. Este, tenemos carne de venado aquí. Qué bueno. Vale. Pues, vamos a comérnoslo. Me gusta. Cocinar más. Vale. Supongo que también lo puedes sazonar. Vale. Es que esto no sé hasta qué, hasta qué punto podemos hacer recetas de cocina y tal. No lo sé. Vamos a ver una cosa. ¿Podemos salir de aquí? ¿Volver a la F? Sí. Y salir. Efectos. A ver. Vale. Aquí te dice los efectos que tiene. Carne correosa. Vale. Pues no está mal, tíos. Vamos a cocinar una cosa de cada. Y lo guardamos. Y tanto. Ya te digo. Vamos de aquí. Y aquí me parece que he visto que se podía hacer algo. Crear, cocinar. Coger. Hostia, ves a coger a la persona, tío. No quiero coger a este hombre. No, no, no. Espérate, espérate. Soltar. Cartucho de revólver. Fuera. Vamos a ver si tiene algo en la cajita esta. Tiene pinta de que aquí hay algo, eh. A ver. Licor. No podemos abrir esto. No podemos abrir la maleta. Así, tíos. Hostia. A ver qué lleva aquí. Coger. No, no. Joder. Otra vez. Saquear. Coger. A ver qué lleva aquí. Surtido de galletas. Vaya mierda. A ver. Coger. ¿Qué más podemos coger aquí? Una manzana. Ah, un melocotón. Un melocotón con un color un poco extraño. Vámonos de aquí. Vamos a mirar el mapa. Que no lo he mirado nunca, tíos. A ver. Estamos. A ver. ¿Cómo se mira el mapa aquí? Estamos aquí. Y nuestro campamento está aquí. Vale. Pues vamos a ir directos al campamento. Y así, pues... Podemos descansar. El caballo no... No sé si nos lo han visto robar, ¿no? Pero... Muy legal no ha sido, que digamos. Eh, ¿y esto? ¿Esto qué es? Tiene pinta de campamento también, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué se están construyendo ustedes por aquí, caballeros? Joder, vaya casita. Ya veo, ya. Está jodido el asunto. Van un poquito lentos, ¿no? Estos son buena gente. Estos son buena gente. No le vamos a hacer nada, chicos. Vamos a ir por el lado izquierdo del acantilado este. A ver si podemos conseguir llegar hasta nuestro... A nuestro campamento. Y nosotros, me parece que hemos llegado por aquí, al pueblo. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Tiene una de vida el juego. Es una pasada, ¿eh? Qué pasada, tíos. Cómo se han currado el tema de la ambientación. Ahora cuando lleguemos le daremos algo de comer al caballo. Lo dejaremos descansando. Y, tíos, mañana será otro día. Tampoco estaba tan cerca el pueblo. Joder, se me ha hecho mucho más corto antes el camino con las muchachas y acá. Vamos al campamento. Ahora mismo estaba yendo solo. ¿Eh? ¿El caballo? ¿Que se me va? Ah, hostia. Ha ido a relacionarse con los otros caballos. Vale, pero mi caballo anterior, ¿dónde está? Es que... Ah, coño, es ese. ¿Ese es nuestro caballo? Es este. Vale, ¿y este qué? Hostia, qué bonito es este, chicos. Qué bonito es este caballo, tíos. Es que es enorme. Vaya caballaco. No, no, no. No, tío. No, 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 no. Joder. A ver, vamos a guiarlo. A ver. ¡Hola! Vaya hostión que me acaba de pegar, tíos. Vaya host... ¡Eh, no! ¡No! ¡No! ¡So, so, 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 so! ¡So! Tranquilo. A ver. Vamos. Tranquilízate, hombre. Hostia, qué puntazo, tío. El tema de la vinculación con los caballos, ¿eh? Mola mucho. Vaya coz que me acaba de pegar el otro. Vaya cuillaco tiene este también, ¿no? Hostia, vaya pedazo de caballos, tíos. Venga, vamos a dejarlo aquí. Esperemos que no nos dé el viaje. Ahora sí. Venga, va. Con cuidado. Con cuidadito. Bueno, creo que vamos a ir dejándolo por aquí ya. Llevamos bastante rato ya de gameplay. Y nada, ya sabéis, tíos. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Y si queréis, sobre todo, disfrutar del contenido como Red Dead Redemption, Green Hell, Street Stranded... Y nada, espero que os haya gustado, tíos. Un saludo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! Gracias.